Padre Celestial, en este glorioso día, Señor, te damos gracia por tu palabra, que es el fundamento, Señor, de toda oración. Oramos de acuerdo a tu palabra, Señor, porque tus promesas que no ha dado son nuestras herencias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. El título de hoy es, Orando con Efecto. Para poder nosotros orar con Efecto, necesitamos tener fe. Y Hebreo 11, el verso 1, declara, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estamos orando, venimos ante la presencia de Dios con fe y con certeza, creyéndole a Dios y su palabra. Estamos convencidos que cuando abrimos la Biblia, buscamos nuestra situación y oramos de acuerdo a la Biblia, Esta oración es contestada, porque declara también Hebreo 11, 6, pues sin fe. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es cala al donador de lo que le buscan. Oramos con fe Y oramos convencido Creyendo de que Dios es Y que Dios contesta su palabra Si crees lo que tú has orado, lo recibirás, de acuerdo a Mateo 21, 22 Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Si vamos a orar y no le creemos a Dios, ni tenemos fe, estamos perdiendo el tiempo. La promesa de Dios un sí y en el amén Esto lo encontramos en 2 Corintios 1, 20 Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén Por medio de nosotros, para la gloria de Dios Si el libro sagrado dice que por sus llagas ya usted fue sanado, créalo, que así es Confiéselo y recibelo Si la palabra de Dios dice Que ninguna alma forjada contra usted prosperará Y que toda lengua que se levante en contra suya será condenada Así es Es una promesa dada a usted por Dios Cuando la palabra dice que usted y su casa servirán al Señor Créale a Dios, confiese esa promesa, espere en Dios Que así es, porque esa promesa es sí y en Dios, amén Cuando oramos debemos orar en el nombre de Jesús En Juan 14, 14 lo encontramos Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré Así que no vaya usted por ahí orándole en el nombre de cualquier otro objeto o ídolos Si no solamente oramos en el nombre de Jesús Cuando oramos le decimos Señor Padre en el nombre de Jesús Te pido tal y tal cosa Pero que esa cosa también esté en la palabra de Dios Que oremos la palabra de Dios No nuestras propias palabras Que la promesa que usted le esté pidiendo a Dios Esté en la palabra Porque Dios no puede mentir Otro modo efectivo de orar Es ponerse de acuerdo con alguien Que usted busque un verso de la Biblia Que usted busque un hermano o una hermana en Cristo Y se pongan de acuerdo Y si no hay nadie, póngase de acuerdo usted con Dios Porque con Él es que usted tiene que estar de acuerdo Porque Dios siempre está presente a través del poder del Espíritu Santo En nuestros corazones En Mateo 18, 19 El poder de estar de acuerdo dice Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo En la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran Le será hecho por mi Padre que está en los cielos Al poder amado Al poder cuando nos unimos uno con otro A orar pero con fe Con fe Otra manera de que nuestras oraciones sean efectivas Es meditando y manteniendo en la palabra de Dios Aquí se encuentra en Juan 15, verso 7 Si permanecéis en mí y mis palabras Permanecen en vosotros Pedí todo lo que queréis Y lo será hecho Cuando usted está meditando la palabra de Dios Cuando usted está permaneciendo en la presencia de Dios Este es el momento de orar y pedirle a Dios por sus necesidades Y dice que Le será hecho Así de simple Y como Dios lo dice en su palabra Que es creerlo así de simple Él no puede mentir Él no es hombre para mentir Dice la palabra que pidamos Que busquemos y que llamemos De acuerdo a Lucas 11, 9 Y yo digo Pedí y se os dará Buscá y hallaré Llamá y se abrirá Amado no tenga pena Pídale a Dios lo que usted necesite Búsquelo en su palabra y confiéselo Y confiéselo Llame Llame Toque Llame Y Dios le abrirá Que bueno es Dios Que no ha dejado Promesas Para que confiemos en estas Y por último Para que sus oraciones sean efectivas Tiene que estar seguro Sin dudar Que la fe se mantenga Y aquí lo encontramos Romanos 8 Los versos 38 Y 39 Por lo cual estoy seguro Segura De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Cuando oremos Estemos convencidos Estemos seguros De que nada Ni nadie Puede separarnos De ese amor eterno Que si se muere Dios lo ama Si está vivo Dios lo ama Los ángeles No se pueden meter Con ese amor Porque es muy grande Los principados De los aires Ni las potestades Del infierno No pueden meterse Con ese amor Porque ese amor Es muy profundo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni nada alto Ni nada bajo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que en Cristo Jesús Nuestro Señor Así que cuando oremos Temos seguro Que Dios No ama eternamente Y que lo que Dios Quiere para ti Y para mí Es bienestar Dios quiere para ti Prosperidad Salud Gozo Contentamiento Abundancia Dios quiere para ti Lo mejor Así como tú quieres Lo mejor para tus hijos Dios es mucho más poderoso Que nosotros Y quiere lo mejor Para nosotros Así como cuando Un hijo te pide Un pedazo de pan Y tú se lo da Así Dios le da El Espíritu Santo Aquello que se lo pide Así Dios le cumple La promesa A sus hijos Que este y todos los días Tus oraciones Sean efectivas Porque sean basadas En la palabra de Dios Feliz día En el nombre De Jesucristo Amén El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo